Sabrás que aún cuento los días Y como estés donde estés, estás en mi vida Que soy cruel con mis errores Eso lo sabes muy bien, muy bien me conoces Pero nunca sabrás lo que voy de tu nombre No pierdo la fe y te sigo esperando Me siento así, como un niño perdido Que no aprendió, no quiere jugar Soñar o llorar, de sonreír sin ti No soy quien soy si no te tengo Creo en las manos de Dios Y no en este absurdo dolor Mirar el mar Ya no me sirve, no me da la calma Vivo del último beso Te guardo en el alma Y nunca sabrás Lo que duele en tu nombre No pierdo la fe Y te sigo esperando Y esta soledad Que me sigue abrazando Se queda aquí Y no se quiere ir Y no sé qué hacer Ni qué decir Sin ti Y nunca sabrás Lo que duele en tu nombre Lo que duele en tu nombre Yo pierdo la fe Y te sigo esperando Y no sé qué hacer Y no sé qué hacer Ni qué decir Amor A mí sin ti No sé No sé vivir Muchas gracias Gracias